Sí, claro. El vicepresidente estaba hablando un tema serio. Estaba hablando un tema serio, de repente. Se quedó cortado. Todos así, pendientes de toda la información. ¿Quién viene, bro? Es nuestra amiga. Acá está la factura. Nos vamos a engordar ahora, sí. No, no. Trajo la factura. ¿Qué le será? Trajo la factura para... Trajo la factura. Para rectificar. Está bien, no sé si quiere controlar. Está la de Chespi también. No. No, no, no. Chespi. No. Pero perdón. No, no, no. Ya está todo bien. Ya estamos. Yo no quiero decir nada. Sí, ya. El ministro está de dieta. Estamos de dieta. Está bien la factura. No, pero por favor. No, estoy bien. ¿Puedo verificar para usted? Está todo rectificado. Está todo rectificado. Alcohol rectificado también tiene, por favor. Son reales, por favor. Muy fuerte. ¿Cómo andamos? Muy fuerte. Hablo mucho. Hace mucho que no nos vemos y la quiero abrazar. Estamos en otro lado, estamos en otro lado. No puedo... Ya dijo el viceministro que está todo bien. Quédate tranquila. ¿Está bien? Sí, ya está todo bien. Ya. Acaba de decir, así que tranquila. Sí, sí. Le quiero salir otra vez. Una amiga. Un aplauso para nuestra amiga. Gracias. Y nos ha rectificado. Gracias por la visita. Buenísima ola. Gracias, Kike. Gracias. Una visita pura. Mira, me encanta cuando haces... Yo también estoy así de mañana. Puedes llevarlo por la factura. Ay, qué linda. Dice, miren, te dice que pueden... Puedes llevarlo por la factura. Está todo solucionado ya. Ya está todo solucionado. Ya está. Nos quedamos tranquilos. ¿Estamos más tranquilos? Menos mal, menos mal. ¿Por qué? Ahí se llevó la factura. Sí, no lo que... Sí, ponemos orden en el barrio. Pero nosotros estamos contentos de que está todo bien. No fueron buenos días. Estoy un poco contento de que está ahí con el viceministro, que está todo bien. Claro. Ya llevamos el... Pongamos orden en el barrio. Claro, claro. El viceministro estaba hablando un tema así y se empezó a reír él. Y nos decía el viceministro sobre... Lo agudo que es el sistema. ¿Qué pasó? Es que me quiero asegurar. Es que no quiero dejar mi factura de vale. Porresita. Imagina los nervios. Bueno, pero ¿qué va a estar acá mientras siga el viceministro? Ella dijo que está todo bien, que le gustaron las facturas, que ya está... No, claro, sí, ya. Con chespa ya. No, por favor. La mitad. Más o menos. Bien, todo bien. Había 900 y algo. Pero, pero, ¿qué quiere que el viceministro le diga que está todo bien? Buenísima onda, buenísima onda. Buenísima onda, ¿verdad, viceministro? Sí. Ay, muchas gracias. Ya dijo, está todo saldado. Estoy contenta, pero estoy un poco... Por favor. No sabes cómo... Pero ahí hay... Espera, a ver, espera. Pero esa factura, en serio, no quiero armar más líos. Pero ahí hay churros, eso no es una factura. Ay, está mal la factura. Sí, los churros no son facturas. No, 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 no. Está, está, está. No, pero te pedí bollos. Gladys. Bueno, trajo algunas facturas que no son facturas. Muchas gracias. Bueno. Acá me quedo por las dudas. Quiero escuchar todo. No tenga gusto de leche, está todo bien. Quiero escuchar todo y que esté todo bien. Quiero que esté todo bien. Está todo bien. Está todo bien. Sí, sí, sí. Acá me quedo por las dudas, acá me quedo. No te preocupes, no te preocupes. Gracias a ti. Bueno, seguíamos. Seguíamos. Me quedo por las dudas, dice. Bueno, viceministro...